El Congreso se prepara para aprobar una ley que legalice la eutanasia en España. No es necesario legalizar la eutanasia y lo que sí que es urgente es resolver los problemas de los enfermos que la puedan solicitar. Es triste que la gente esté sufriendo y que nadie pueda ayudar. Si la vida es un derecho, la muerte también lo es. Es un fracaso social que la gente pida morir. En todos estos debates, todos los que hablan, ninguno de ellos sufre ninguna enfermedad. Este jueves en Fuera de Plano, punto final.